No tienes corazón, me robas la ilusión No es ser feliz, oh, oh El tiempo aprende, que no eres para mí Me haces sufrir Has llenado mi montón de callos De lágrimas, de tristeza y de sueño ¿Qué más quieres de mí? No ves que más estoy muriendo De dolor y que tu amor es mi razón Pero quiero morir Hoy rompo el silencio Ya no a tu lado fue un gran error No tienes corazón, me robas la ilusión Me haces feliz, oh, oh, oh El tiempo aprende, que no eres para mí Me haces sufrir Has llenado mi mundo de caño De lágrimas, de tristeza y de sueño Oh, 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 oh ¿Qué más quieres de mí? No ves que más estoy muriendo De dolor y que tu amor es mi razón Es mi fina, en razón Cuando a tus lados fue un gran error Que tu miedo se murió No te quiero morir Elina Reina, Elina Reina, Elina Reina, Elina Reina Amigos, desde el Valle, para todo el mundo Y nos vamos aquí, a San Antonio Menos arriba Ya de mi corazón, cuando estás aquí Te aceleras y no puedo Si escucho tu voz, lleno de emoción Cortas mi destinación Tu a ti, la vida es bella Solo tú, me haces feliz Adicta a ti Adicta a tu amor Adicta al cuerpo Que tiene en tus besos Que quema el alento Después me revivís Si dices te quiero Ya de mi corazón, cuando estás aquí Se aceleras y no puedo Si escucho tu voz Siemblo de emoción Corredas mi destinación Tu a ti, la vida es bella No tienes ni de ella Solo tú, me haces feliz Todos Adicta a ti Adicta a ti Adicta a tu amor Adicta al cuerpo Adicta al cuerpo Que tiene en tus besos Que quema el alento Después me revivís Si dices te quiero Si dices te quiero Adicta a ti Adicta a ti Adicta a tu amor Adicta al cuerpo Adicta al cuerpo Que tiene en tus besos Que quema el alento Después me revivís Dice te quiero Si dices te quiero Gracias por ver el video.